El Warren Buffett indicador suena la alarma. A pesar de este título un poco alarmista, Warren Buffett compartió con nosotros lo que dijo ser la mejor medida individual de donde se encuentran las valoraciones en un momento dado, es decir, el indicador Buffett o el Buffett Ratio en inglés. Warren Buffett dijo una vez que los que conocían el indicador habían visto venir el colapso de las .com desde una milla de distancia. Conocido en los círculos de inversión como el indicador Buffett, se calcula tomando por un lado el índice Walsh-Io 5.000 que agrupa a todas las empresas cotizadas americanas de manera ponderada y calculando su capitalización. A esta cantidad la dividimos por el PIB de Estados Unidos y conseguimos el Buffett Ratio o el indicador Buffett. La forma usual de medirlo es considerar al mercado infravalorado cuando el ratio se mueve por debajo de 70 o 75%, neutral entre la zona anterior y 90%, por encima de 90% se consideraría sobrevalorado, aunque algunos prefieren 100% y por encima, digamos, 115% o 120% y dicen que el mercado estaría extremadamente sobrevalorado y por lo tanto, muy peligroso. El indicador acaba de romper un máximo de 30 meses. En Estados Unidos, donde las acciones se mantienen fuertes frente a la pandemia de coronavirus, el indicador está en un territorio récord de todos los tiempos. Estamos por encima de 100%, lo cual nos indica un mercado claramente sobrevalorado y si sigue aumentando el indicador, se va a meter en la zona de peligro, que significa una alarma roja. Cada vez, esa alarma fue el indicador de una crisis. El indicador acertó en predecir un colapso en los años 2000, 2008 y 2018. Claro, si miramos los números, Wall Street sigue generando ganancias. Por su parte, y después de haberse enfrentado a críticas por su falta de actividad durante el colapso del coronavirus, Buffett, Warren Buffett, últimamente ha estado más activo. Pero lo que hizo, sobre todo, Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, es comprar aproximadamente 100.100 millones de dólares de sus propias acciones en el segundo trimestre. Cuando compra acciones del sector energético, como lo hizo con Dominion Energy, o en compañías mineras, como acaba de hacerlo con el número 2 mundial de las minas de oro, Barrick Gold, Warren Buffett abre posiciones que son pequeñísimas para Berkshire Hathaway. Y lo más cierto es que no es él que abrió estas posiciones, sino uno de sus dos tenientes de inversión, Todd Coombs o Ted Weichler. Todd y Ted manejan una parte del dinero de Berkshire, tal vez un 10% como máximo. Warren Buffett ha repetido muchas veces en entrevistas que los dos tenientes tienen total discreción y autonomía en la gestión de sus carteras. En conclusión, olvídate del ruido para fijarte en lo importante. Warren Buffett compró 5.100 millones de dólares de sus propias acciones y sigue esperando oportunidades en los mercados después de un colapso de los mercados con sus... Hoy, ¿en qué estamos en los mercados? Pese a que la economía real no está en su mejor momento, los mercados financieros están de fiesta. Y eso se lo debemos principalmente a los estímulos monetarios de la Reserva Federal. La liquidez infla los precios, pero hasta un cierto punto. Tarde o temprano, los fundamentales importan. Es obvio que los activos están sobrevalorados. La continua lluvia de billetes ha logrado posponer un nuevo crash. Pero, ¿hasta cuándo? El evento clave, la elección presidencial en los Estados Unidos. Normalmente se piensa que el mercado de valores es un fiel reflejo de la economía. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El índice Dow Jones incluye a las 30 compañías más grandes y el S&P 500, las 500 más grandes. Estas listas no representan a todos los negocios. De hecho, excluyen a la gran mayoría. La pequeña y mediana empresa son parte esencial de la economía estadounidense. Pero no figuran en los grandes titulares de Wall Street. Las grandes compañías son más influyentes en la economía, pero no son la economía. También, debemos tomar en cuenta que no todo el mundo tiene dinero en Wall Street. En otras palabras, los más pobres no benefician de las ganancias del mercado de valores. Este es el dominio de los más ricos. Entonces, cuando se habla de un divorcio entre Wall Street y Main Street, no solo se habla de un delirio, también se habla de la profunda desigualdad económica en la sociedad. Lo que tenemos aquí es una minoría invirtiendo en un grupo reducido de grandes compañías. Ahora bien, aquí es importante entender que la economía y los mercados se rigen por distintas leyes. La economía normalmente se conoce en retrospectiva. Los datos de hoy son los datos del pasado. Aquí somos todos historiadores. Además, en la economía real todo es más lento porque la economía yace más cerca de las leyes de la física. O sea, los procesos de producción y distribución de bienes y servicios toman su tiempo. El caso de los mercados financieros es distinto. Este reino es mucho más subjetivo. Aquí importa más la psicología y la percepción suele ser más influyente que la realidad. Los inversores son esencialmente futuristas. Con la información limitada de hoy, intentan adivinar el futuro. Porque invertir es pagar hoy con la esperanza de obtener más mañana. Entonces, el precio del mercado no es un reflejo de la economía del momento. Es un reflejo de lo que piensan los inversores sobre la economía del mañana. Se podría decir que los mercados financieros son una suposición sobre el futuro. Y esas suposiciones se construyen sobre percepciones. Por ejemplo, sabemos que estamos en una crisis y tenemos los datos de la primera mitad del año. El próximo mes tendremos los datos de hoy. Pero para hoy lo que tenemos son las estimaciones del mes pasado. Pero sobre hoy, en realidad no tenemos mucho. Tenemos la prensa y tenemos el precio de los índices bursatiles. Entonces, nada es muy preciso. Porque el optimismo... Los optimistas sabemos que estamos mal, pero pensamos que la economía se recuperará. Es decir, el futuro será mejor y el mercado es principalmente sobre el futuro. Los inversores en este momento piensan que el gobierno y la Reserva Federal están manejando la crisis muy bien. A pesar de los críticos de siempre, el público en general está satisfecho con las medidas. En otras palabras, la liquidez es la que está impulsando los mercados. Obviamente que hay confianza. Y el optimismo ha subido los precios. Pero la liquidez no lo es todo. Después de cierto punto, el optimismo racional puede transformarse en optimismo irracional. Es decir, llega la codicia. Esta euforia es señal de un desastre tocando la puerta. Por ejemplo, si analizamos los números de Tesla, veremos una compañía no tan buena. La Tesla de hoy es esencialmente una gran promesa. Elon Musk es un encantador de serpientes y enamora a todo el mundo. Pero si nos vamos a los libros, veremos muchos gastos y pocos ingresos. Y hay la cruda realidad. Sin embargo, Musk sabe atraer a inversionistas. Como emprendedor es un genio. Sabe captar capitales como nadie. Pero, ¿puede crear empresas productivas que generen dinero a largo plazo? Bueno, eso aún está por verse. Nunca lo he hecho antes. El precio de la acción de Tesla ha aumentado más de 300% en el 2020. ¿Y por qué? Básicamente, pura expectativa. Todo se basa en una suposición. Tesla dominará en el futuro el gigantesco mercado clean tech de la tecnología. La promesa es la que hace Elon. En el momento que algo ponga en duda esa suposición, la acción colapsa. El término burbuja significa, en realidad, que los activos están sobrevalorados. Es decir, los precios están por encima del valor intrínseco. En el caso de una compañía, el valor intrínseco está en sus libros. Sin embargo, cuando se habla de una burbuja financiera a escala global, normalmente se usa el indicador Buffett. El concepto, ya lo hablamos, es sencillo. Se trata de comparar el valor total del mercado de valores con el PIB. Se piensa que al alcanzar el 100%, estamos ante una sobrevaloración general. En las últimas dos décadas, eso ha ocurrido en tres ocasiones. En el 2000, el 2008 y el 2018. Y hoy estamos también, por primera vez desde el 2018, en ese punto mágico. El punto de alarma. Eso lo hablaremos en las próximas videos. El macrocapitalista les dice, ¡Chao! Si está pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puede descargar la lista de las ocho acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que se podrán mantener en la cartera a largo plazo.